¡Ey! Mira, este anuncio, inclusive también un comentario que hizo ayer o antes de ayer el presidente del Banco Central, nos hace recordarle muy importante a lo que comentábamos, ¿no? Perú, por más que tenga una tasa prevista de crecimiento interesante, no es una isla. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Y, consecuentemente, ¿el problema cuál es? En la medida que el tema económico en la zona euro y en el mismo Estados Unidos, que no termine de levantar, se siga manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto parece que va a mantener a lo largo del tiempo, eso nos va a tocar de todas maneras. ¿Por qué? Por lo que tocaba comentar, por ejemplo, ¿no? Nosotros exportamos a esos mercados y si esos mercados van perdiendo su capacidad de compra, vamos a exportar menos. Por ejemplo, el reporte de inflación del Banco Central señala una cantidad de valor de exportación proyectada menor a la que había proyectado en marzo. En marzo ya se da una idea de que vamos a ir exportando de manera importante, pero de repente la previsión no es tan optimista. Entonces, en esa lógica, lo que dice el ministro es, mira, tenemos que hacer algo para compensar esa posible, está preparándose a un evento posterior, esa posible disminución de las exportaciones. Entonces, mira, la discusión puede ser abierta, ¿no? Pero sí se necesita tener capacidad de reacción. Eso es que siempre hemos criticado a veces a algunos ministros que no tienen esa capacidad de reacción. Es importante tenerlo. Podemos discutir si es lo más efectivo o no efectivo. Yo creo que sí es un... dentro de un paquete de medidas es importante tener la posibilidad de darle ese empujoncito a las exportaciones para que se mantenga a determinado ritmo. Y lo otro que ha anunciado, como señalabas, es mejorar la capacidad de gasto. Ojalá así sea, porque estamos esperando ese incremento. Pero finalmente son medidas de compensación ante el potencial y, yo digo, real efecto que pudiera pasar ante el tema de la crisis internacional. Así es, efectivamente. ¿Y hay que subir la tasa de droga? ¿Esa es una buena medida? Esa es una. O la otra es acelerar un poquito los procesos, ¿no? O sea, muchas veces las quejas con esto es las demoras. O sea, a veces no solo es un tema de tasas. Si tú me reduces el plazo de devolución, ya ganamos, ¿no? Porque es un tema de disponibilidad de recursos, ¿no? De repente ese es una mejor solución, ¿no? Todo es el costo de oportunidad del dinero, ¿no? Es una mejor alternativa. Inclusive sin mayor costo fiscal, digamos, inmediato, ¿no? Efectivamente. Esa sería una buena solución. Y Pedro Pablo Kuchinsky ha hablado de que el estímulo fiscal no ha funcionado. ¿Es cierto? Insisto que los contextos dependen mucho. Mira, hemos tenido hasta hace poco casi una década de crecimiento sostenido de exportaciones. Entonces, dar un estímulo fiscal en ese contexto como que es una gota de agua en el mar, ¿no? O sea, todo el mundo sigue creciendo, tenemos vendiendo, no se siente. Cuando hay un bajón, este tipo de medidas de repente son más notorias. Entonces, habría que verla en el contexto correcto, ¿no? Sí. Finalmente, el otro tema. La reforma se tiene un prioridad de pensiones. Las AFPs dicen que necesitarían un añito más para bajar comisiones. Y desde la SPS dicen que eso es injusto para nosotros los afiliados. Es una discusión, digamos, válida por ambos lados. Digamos, este... Creo que las AFPs han dormido un poquito en sus laureles, para decirlo honesto, ¿no? Porque el tema de las comisiones relativamente altas ha estado en la palestra hace muchos años. Este elemento que dicen es cierto teóricamente. Es decir, las AFPs dicen, dame más afiliados y yo podré bajar las comisiones. ¿Por qué esperar, la pregunta que uno se queda con esa, ¿por qué esperar una presión de esta naturaleza para decir si puedo bajarlas? ¿No? Creo que las AFPs han debido a tener una actitud un poquito más activa en este tema. Pero lo que preocupa básicamente de este proyecto de reforma es que es un proyecto de reforma sesgado e incompleto. Nos están tratando de vender la idea a los afiliados de que todo depende de las comisiones. Y eso es falso. O sea, es cierto que es importante pagar menos. Aquí no quisiera pagar menos. Pero yo pago menos, pero necesito recibir el mismo, el mejor servicio. Ojo, más o menos para poner nuestros términos. Cuando tú bajas a la mala de esta manera a las comisiones, el servicio va a decaer y los riesgos se van a incrementar. Es una reforma que tiene riesgos en varios lados. Primero, porque promueve la entrada de las AFPs en formación. Que ya es bien complicado. Eso es terrible. Terrible, sí. Porque estaríamos diciendo, no interesa que tú estés constituida totalmente, tú ven y toma la plata de los afiliados. Yo no se la daría. Yo no se la daría porque no tengo todavía la seguridad de que es una AFP, todavía está caminando correctamente. Y segundo, yo creo que es una caja válida, no le ha dado flexibilidad alguna a la capacidad de invertir las AFPs. Ese plurito que dice, no, tienes que invertir en el Perú, es peligroso. Ese dirigismo de las inversiones en ningún lado ha funcionado. Eso podría ser que suban ficticiamente las acciones en el mercado local. Sí, eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Yo creo que yo como afiliado reclamo que mi dinero sea bien invertido y me dé la mejor rentabilidad con el manejo provincial que demanda. Muy bien, señor Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado. A mí también me parece que es una pena que se desaproveche esta oportunidad que es de oro de lograr una verdadera reforma del sistema privado de pensiones y mucho menos tocar el tema de la ONP, como si eso estuviera funcionando bien. Así es. Lamentable. Muy bien, hacemos una pausa, espero tenerlo nuevamente. Gracias. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!